Aquí seguimos trabajando con el plan de seguridad 360 grados, que es un plan para todo Puerto Rico, pero nosotros empezamos con la policía del Capitolio y nos hemos dado a la tarea de garantizar que ellos tengan todo su uniforme, todo su equipo y que tengan patrullas modernas que cumplan con la responsabilidad, no solamente que ellos tienen con el país, la que tenemos que tener nosotros, los que estamos en el gobierno, para que ellos tengan todas las herramientas. Y lo mismo que estamos haciendo aquí en el cuartel del Capitolio es lo que queremos hacer en todos los cuarteles de Puerto Rico, que el policía tenga sus herramientas, que tenga sus radios, que tenga sus patrullas al día, que tenga la tecnología para poder proteger la vida y la propiedad de todos los puertorriqueños, pero que la vida de él, el Estado, le haya dado todos los recursos para también protegerla. Así que estamos aquí con ese compromiso y sé que todos los compañeros policías del Capitolio están muy contentos porque tienen patrulla nueva, tienen uniforme nuevo, tienen gorra nueva para que ellos se sientan respaldados por este presidente, igual que se deben sentir respaldados todos los policías de Puerto Rico. Estamos muy agradecidos en este momento por la preocupación que el presidente Perello se ha comprometido con nosotros en la forma y manera que él ha observado las necesidades que tienen todos los policías de Puerto Rico y como punta de lanza nosotros en el Capitolio somos donde los turistas acuden, nos observan, nos ven, pues estamos verdaderamente agradecidos por todo lo que ha hecho con nosotros. Gracias, señor. Gracias a usted.